Ya es noviembre y vamos a hablar de la Space Opera. ¿Qué es este subgénero? ¿Qué libros hay? ¿Qué escritores? ¿Qué cosas nos puede dar, digamos, este tipo de historias? Pues vamos a verlo en este video. Queridos androides, mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books. Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar sobre la Space Opera, un subgénero de la ciencia ficción que verdaderamente es muy popular entre todas estas cosas ya que normalmente es lo que se adapta al cine o lo que se escribe muchas veces en libros o incluso donde antiguos escritores llegaron a hacer las Space Óperas lo que soy hoy en día. Escritores como Isaac Asimov, quienes han hecho el género de la Space Opera enaltecerse y decir yo también valgo y soy muy bueno. ¿Quieres saber más? Pues vamos a empezar. La Space Opera es un subgénero de la ciencia ficción que principalmente son aventuras interplanetarias de este estilo. ¿A qué me refiero? El escritor tiene una labor titánica para crear no solamente universos sino también planetas, sociedades, políticos o incluso este como están organizadas las políticas de los del imperio o si están hechos de confederaciones, imperios, razas alienígenas, naves y tecnología, etcétera, 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 etcétera. Vamos a hablar ahora de las características de la Space Opera. La Space Opera como primordial característica debe tener un entorno futurista. El entorno tiene que ser tan pero tan al futuro que incluso el planeta Tierra ya no es como lo tenemos ahora hoy en día. Ya ni siquiera se reconoce, ya no sabemos si ese es el planeta o no. Es lo mismo con Star Wars. Han pasado millones de siglos, han pasado miles de años, la tecnología ya es de punta y pues ni siquiera se menciona la Tierra. Ya no se sabe cuál es el planeta ni se sabe dónde está. Todo esto es lo que contiene como primera característica. Como segunda característica tiene que haber viajes interestelares. ¿A qué me refiero? Los viajes tienen que ser rápidos. Tiene que haber una tecnología rápida para viajar así. ¡Pum! 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 Porque si es lenta entonces ya no sería una aventura interplanetaria sino a una escala pues en el vacío. En el vacío del, digamos, del espacio. Ya es como si fuese la película de gravedad que solamente nos sitúa en una estación y en el vacío espacial. Créanme que todo eso nos va a dar grandes momentos, grandes vehículos, persecuciones. Todo lo que ustedes quieran se van a plantear aquí. E incluso este, el escritor, tiene, que tiene mucho, pero muchos pantalones para poder crearse grandes estaciones así, inmensas. Créanme, este subgénero de la ciencia ficción es tan maravilloso que es mi favorito personalmente y que tiene buenas historias y que actualmente se siguen escribiendo y que ha revolucionado aún más este género. Como tercera característica, obviamente tiene que haber razas extraterrestres. Puede ser que los humanos evolucionaron y se pusieron en otra forma o que literal hayan crecido otros animales, otras personitas, alguien verde, con ojos negros. Cualquier cosa. El escritor literal tiene la libertad de crear una raza alienígena tan vasta que mira, con solo literal decir y mostrarnos y explicarnos qué pasó aquí ya literal el universo está tan rico así. Se siente vivo. Cada raza alienígena que se introduzca aquí hace que el universo no se sienta muerto. Por esa misma razón, tenemos que escribir o tener razas alienígenas. Créanme, buena manera de hacer que todo nuestro, este conjunto de historias se convierta en un space opera. Como cuarta característica, las space operas normalmente tienen o una confederación de planetas o un imperio. Estos imperios están regidos por diferentes leyes o solo adoran una religión, un sistema político, un comercio. Normalmente en estas historias, los imperios o confederaciones a veces están enfrentados, hay guerras o comercian o están juntos o se unen para atacar una alianza o algo diferente, una amenaza que no, digamos, hará que con ellos no les haga difícil vencerla. Todas esas historias tienen que ser así, con imperios o confederaciones o incluso diferente. Hay veces incluso que no existen los imperios y que hay otras maneras, incluso casi casi como si fuese en países, pero ustedes ya sabrán. Cuando lean una historia de ese calibre, se van a dar cuenta que hay bastantes formas de hacer que un sistema político rija estos grandes universos. Y último, lo más indispensable, tiene que haber una aventura a escala interplanetaria. Un gran problema. Lo que haga ese gran problema tiene que hacer que nuestros protagonistas se aventuren ahí a esa gran aventura, a que haya revelaciones, a que haya cosas. Normalmente siempre es un imperio tirano o que hay guerras o que hay una, no sé, alguna facción que detesta el imperio y va a destruirlo o piratas. Hay un montón de cosas que puede hacer que nuestros protagonistas se unan. Y créanme, son buenas esas historias. Ahora, ¿tú quieres saber qué escritores son tan importantes y que han dado voz a este subgénero de la ciencia ficción? Bueno, yo te los voy a mencionar. Tenemos a Dan Simmons con Hyperion. Saben perfectamente que Dan Simmons tiene su saga. Orson Scott Carr con el juego de Ender. Gran escritor también, pero homofóbico. Ustedes recuerden que Orson Scott Carr es homofóbico y está vetado de este canal. Isaac Asimov con la fundación. También Frank Hebert con Dune. Perfectamente saben que esas grandes historias están ahí. También está James S. A. Corey con The Expanse. También está Arthur C. Clarke con el 2001 Odisea en el Espacio. Anne Lecky con su saga de Justicia Auxiliar. Y Martha Wells que actualmente ha ganado los premios. Hubo cada uno de los libros que ha sacado de su saga Murderball. Ahora, ya que sabes, escritores, ¿quieres saber qué libros te pueden ayudar a aventurarte este subgénero? Bueno, te puedo recomendar Dune, Fundación Lazago, obviamente. El Despertar de Leviathan, que ya tendremos una reseña, así que aguas. Y Hyperion 2001 Odisea en el Espacio, El Juego de Ender. Y por último, Pensad en Flemas de Iain Banks. Grandes historias, grandes personas que han dado voz y voto a este gran subgénero. Y que le han dado grandes voces. Créanme, buenas historias, buenas cosas. Que a mí, en lo personal, este subgénero es de mis favoritos. Pero bueno, mis androides, espero les haya gustado. Mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books para ustedes. Y espero les haya gustado este video. Cuídense mucho y... Bye bye.